Para reducir aún más los índices de inseguridad y homicidios parlamentarios, señala que continúan trabajando en la ley de portación de armas, asegurando que aún faltan alrededor de 40 artículos para ser discutidos en esta materia. Yo creo que vamos por buen camino, faltan un par de, quizás faltan más de 40 artículos más los que están en suspenso, yo creo que en la medida que se nos proporcione la información correspondiente vamos a estar en toda la disposición de aportar. Este experto en temas constitucionales arguye que esta legislatura llegaría a controlar la tenencia de armas dentro de la población, escenario que daría paso a reducir los actos delincuenciales. Bueno, vendría a beneficiar mucho porque vendría a controlar, vendría a controlar pues lo que es la tenencia de armas en la población hondureña y eso vendría pues a reducir la criminalidad en nuestro país, verdad, porque contribuiría a, verdad, a controlar la tenencia de armas en la población y en las personas que no deben de, verdad, de portar un arma. Defensores de derechos humanos mantienen que el territorio hondureño no debe estar sometido bajo ningún tipo de armas. Bueno, yo creo que la única forma de que se rebaje la criminalidad en el país es prohibiendo el uso de armas a la ciudadanía y haciendo que las fuerzas del orden, en este caso la policía y el ejército hagan un uso estricto de sus armas en el cumplimiento de su deber. Se espera que en los próximos días el Poder Legislativo continúe trabajando en la ley de portación de armas, de esta manera reducir la tasa de inseguridad en el territorio nacional, aseguraron los parlamentarios. Desde Noticias le invitamos a fomentar una cultura de paz. Coimben de Moisés de León les informó Josué Varela.